muy buenos días hoy es día domingo y me gusta más disfruto mucho les voy a enseñar mis dos autos red bull y bueno vamos a hacer afuera lo vamos a probar los dos y vamos a divertir un poquito juntos entonces vamos a hacer un vídeo pero pequeñito venga ahora vamos para afuera chau chau y bueno chicos está frío está frío y bueno que mejor Tomas unos martesitos No esta fresco, y fiel es gratis Fiel, fue de fiel, ¿verdad? Yo soy un goceo Bueno chicos Cuando yo no corro Cuando yo no estoy escalando O cuando yo no estoy jugando a iSurf Estoy jugando con esto Estos son mis coches He tenido muchos coches de estos Los regale Y me he volvido a comprar otra vez He hecho un gasto Cámara Su mía Su mía Bueno, les voy a presentar a mis coches De al control remoto Son con el logo de Red Bull Ustedes saben que yo estoy con Red Bull Que ellos me dan cositas Para medio gorro Y bueno, me gusta tener la marca también Red Bull Conmigo Les voy a presentar aquí El Peugeot RC Serie Dakar Es mi favorito Con luces delanteras Con luces traseras 45 o 40 minutos de batería Luego tenemos Una serie Digamos, este lo compré de segunda mano Esos de Sprite Hand Que caos También 45 o 40 minutos de batería Es un material ya más Un poco más Digamos barato Pero no fue barato tampoco Sino de segunda mano Es la serie Es la serie de Rolling Rolling Cross Es un poco más agresivo Más divertido Sí Bueno, vamos a probar los dos Voy a empezar con este Y vamos a filmar un poquito Digamos de cómo funciona el coche Luego probamos el mío El favorito Ahora probamos este Es que tenemos más poder Es más poder? Sí, para que se vuelva Pero tal vez más de esta parte ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? bueno bueno esta fue la prueba con el rally cross muy divertido es un coche es fuerte han hacerlo copiar el segundo a mano vino con sus defectos pero muy muy divertido hace vamos a probar el peo yot probamos el peo yot tenemos acá es un coche más pesado no anda muy ligero pero también divertido no no lo muñeco no anda muy ligero este como el otro pero bueno no 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 chiquillos yo voy a seguir tomando unos mates les digo un buen domingo para todos y nada jajaja es posible semana de nuevo video nos vamos a algún sitio a pasear por ahí sí no no voy a decir dónde porque ya va a saber dónde vamos entonces que está enfocando para arriba cuando tuve que coger para abajo jajaja y Javier no tiene la cámara está en el propio sitio un saludo para todos nos vemos chicos un saludo para todos un saludo para todos